Un compromiso del Consejo de Ministros descentralizado y del respeto que le tenemos al pueblo de Puno. Venimos con el Premier, con René Cornejo, con el Ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, con el Presidente Regional, con los alcaldes, para trabajar. En este caso vamos a inaugurar el tramo de Ilave-Checa, que es en la ruta Mazocruz-Tarata, y todo eso vamos a continuar en una segunda etapa, esperando que el Gobierno Regional nos entregue los expedientes técnicos. Hemos inaugurado una carretera en Puno, en la zona de Vilque, Mañazo, de más de 50 kilómetros, y vamos a seguir inaugurando más carreteras dentro del proyecto de mil kilómetros que hemos decidido invertir en Puno, para conectar las provincias de esta región tan importante del país. Precisamente usted se encuentra aquí en Puno con el Premier, René Cornejo. Él ha dicho en su momento también que va a viajar también en las regiones, y lo encontramos aquí junto con usted. ¿Va a reforzar también con el Premier los viajes al interior del país? Así es. Vamos a retomar los consejos de ministros descentralizados, vamos a nuevamente retomar los viajes, que hará el Premier en algunos casos, en otros casos iré yo, los ministros, todo el gabinete tiene que salir al campo a trabajar las obras que requiere el pueblo del país, el pueblo peruano. Por otro lado, presidente, el ex Premier César Villanueva dijo que es necesario reforzar la institucionalidad dentro del gabinete de ministros, dejando entrever que en algún momento no se le dejó trabajar como desempeñar sus funciones. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, primero que yo creo que hay que avanzar, mirar hacia adelante, y yo lamento que una persona, que un colaborador tan cercano al gobierno, ahora quiera primero echar la culpa, o culpar de los resultados de su gestión a una persona que colaboró de manera transparente, permanente, con él, y que inclusive este colaborador, este ex colaborador de gobierno, en algunos casos ha faltado a la verdad, ¿no? Y todo esto a mí me deja un mal sabor, creo que siempre hay que ser gratos y no ingratos. Y en cuanto a la institucionalidad, creo que qué mejor demostración de institucionalidad para el país, con un gobierno que respeta la independencia de los poderes del Estado, respeta la libertad de expresión, entre otras cosas. Creo que cuando hablamos de institucionalidad, también debemos mencionar que no se puede faltar el respeto a los ministros, diciendo permanentemente que los van a cambiar, y que de esta manera se paraliza el trabajo que hacen en cada sector, necesitamos también respetar a los ministros como parte de un mensaje de institucionalidad. Como parte de un mensaje de institucionalidad, tampoco se puede intentar presionar al presidente de la República, que en cada reunión se presenta su carta de renuncia. No podemos estar en ese sentido, lo que necesitamos es un colaborador que defienda su trabajo y que creo que todo esto es parte ya de una agenda política electoral que imagino ya estaba la salida del gabinete de la parte de esa agenda política y que seguramente pronto nos dará algunas sorpresas más. Bien, presidente, muchísimas gracias. Lo dejamos adelante para que continúe sus actividades en Ilave. Bien, entonces serán las declaraciones del presidente de la República, Ollantum Malatazo, quien hace tan solo unos minutos ha llegado al distrito de Tiquillaca, en Puno, para realizar esta inauguración importante.